Dijé, baróquil, la shit Porque en medio que te quedas Así nomás te muestro yo ritmo sobre el jazz Si querés lo hago con clase Ni me pongo agresivo Si querés te muestro que te bajo ya los incisivos A las líneas con un terrible flow Yo te muestro la inspiración De donde sos vos No me importa ¡Oh, sí! ¡Yeah! De 20 flow está en la reputísima casa ¡Guacho! ¡Yo! 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 ¡Gracias luz te agarras! ¡Yo evidentemente te noquea! Acabió mucha gente Y ya sabió pocas ideas El angelu quiere compro Con la adrenalina En la base la amoldeo Como mi fuente en plastilina ¡Eso es yo! ¿A dónde te voy a bajar? El angelu tiene demasiado flow Y puede jugar Lo hago Este rapero que es un desastre De nosotros dos Como mierda que asimilicaste ¡Guau! El angelu te salto limado Me hago rapeando Yo represento desquiciado Es así El angelu tiene flow No miento Boba ni con Skoll Pero yo ampargo tu talento ¡Guau! El angel de la puta Ven haciendo flow Y en esto Se ejecuta Es así con flow Eso no lo remedia Este se ejecuta Como si fuese la edad media ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Yeah! ¡Bueno! EJ, give me that shit, motherfucker! ¡Graday, dad! ¡Oh, oh, oh, oh! El angelu treta la casa Representa a los dementes Vine bajando a este Por incoherente Por eso el angelu tiene toda la fonética Me quiere pegar Porque no puede con la métrica ¿A qué va a favor? ¡No es un trabandista! El angelu te reaper Domina la pista Es así Lo hago En la cumbia Soy un tigre Sos tan malo Que me hago alto Frista y libre ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vengo haciendo flow De contrabando Con esto desacomodo Saben que tengo el estiro Que lo tiro un ritmo El angelu va a micropones Igual a un gerocidio ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! El angelu agarra flow Y a vos te mandas, puta ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Tu gana es de esquina De cualquiera Tus rimas son las mismas Que las de afuera Me cago en tus rasperas Son todas putas Este flow de ejecuta Seguí la ruta El camino El rap No serví mejor Dedícate al hate Tener pista de gay Sos inserible, guacho Ponerte los lentes Porque tan medio feo Me cago en los dementes Y en esos ranchos giles Si querés lo cago Pines loco Son los fusiles Que te mando Pa' la cara Con el fake Rode Bailo grande No sé que rapeas Gay Así no marche Tómatela de acá Si querés rapear Mejor pulí Tú me tra Yo Madafana Sin cara Y no podés Rimar Porque eres O sea De la agencia No entendés Que Sos un pez Con esa cara De gocines Este me define Oh shit Yeah Yeah